hoy voy a subir un super vídeo donde te voy a explicar con toda claridad cómo puedes pasar de beta a alfa en tiempo récord vamos antes que nada señores les comparto gracias a todos ya somos más de 100 mil personas dentro de este canal hombres en construcción en desarrollo y por eso estoy dando el taller más completo de mi vida con un 70% de descuento se llama mentalidad alfa vamos a ver meditaciones técnicas de liberación emocional juego de texto que hacer una primera cita cómo se construye una mentalidad verdaderamente de un hombre alfa seguro de sí mismo toda la información queda en la parte de abajo y ahora sí vamos a arrancar con este vídeo cómo puedes pasar de beta a alfa en muy poco tiempo el primer punto que debo de dejar sumamente claro es que es un hombre beta y que es un hombre alfa porque hay demasiada información que está confundiendo a los hombres y una gran cantidad de hombres tienen un concepto muy equivocado de lo que es un hombre alfa un hombre alfa es un hombre con una autoestima sana y un autoconcepto personal positivo es un hombre que piensa bajo un sistema de creencias profundo que es valioso como piensa que es valioso se siente valioso y como piensa y se siente valioso tiene conductas de un hombre que vale voy a ser mucho más claro y te voy a poner un ejemplo extrapolado entre un hombre que piensa que vale y un hombre que piensa que no vale un hombre que piensa que no vale es el típico hombre que me escribe me dice alejandro como me ligo a la del gimnasio porque piensa que no vale porque cree que tiene que ligársela que tiene que conquistarla que no es lo suficientemente atractivo para generar atracción de modo natural bajo una conversación común y normal cree que tiene que hacer algo para pantallarla cree que tiene que hacer algo para impresionarla en ese momento la interacción está perdida él piensa que la mujer tiene un valor superior y como la mujer es hipergámica no importa lo que haga ese hombre no va a poder conquistarla a menos que su auto percepción de valor se eleve y tenga una auto percepción de valor equivalente o idealmente superior a qué me refiero con percepción de valor a dos cosas autoestima y autoconcepto hoy les va a quedar súper claro a qué me refiero con ser alfa tuve una consultoría hoy en la mañana con una persona que vive en eeuu que estuvo un tiempo en europa y este hombre me dijo alejandro siempre que entro a las relaciones empiezo a betaisarme empiezo a despolarizarme a qué se refiere la palabra betaisación bien simple pérdida de autoestima o sea alejandro llegué a la relación con autoestima aquí y salí de la relación con autoestima acá eso es betaisarte es dejar de tener límites personales dejar de tener actividades que te nutrían dejar de ser el punto focal y prioritario de tu vida dejar de tener un valor percibido personal y empezar a calificar tu valor en base a cómo te califique tu pareja si tu pareja te escribe vales si no escribe ya no vales si tu pareja te dice cosas que te hacen sentir bien vales si no ya no vales si tu pareja te responde rápido los mensajes vales si no percibes que ya no vales betaisarte y perder amor propio autoestima es exactamente lo mismo es perder valor por percibido es dejar de considerarte el punto focal y prioritario de tu vida es darle mayor peso a lo que piense la persona de ti a lo que piensas tú de ti es salirte de tu marco que es tu marco tus hobbies tu manera de pensar tu vida tus pasiones tus proyectos tu vida social activa en general es tu mind movie que tiene que ver con tu película personal es tu vida eso es tu marco en una relación siempre va a haber un duelo de marcos quien se queda como protagonista de su vida y quien entra a la vida del protagonista si tú pierdes tu marco vas a empezar a hacer todo lo que diga tu pareja si mi vida lo que tú digas si mi amor vamos el domingo casa de tus papás si mi vida hago lo que tú digas si mi amor ya no voy a jugar domino si mi vida vendo la motocicleta si mi amor me salgo del gimnasio y en ese momento vas valiendo menos y menos y menos y menos y menos y menos y menos ella va entrando en una posición de mayor valor hasta que llega un momento donde la discrepancia de valor es tan amplia que se va y tú desde la parte de abajo no me dejes te ruego te necesito yo voy a cambiar desde abajo o sea una postura de yo soy el fanático y tú eres de rockstar yo soy la el esclavo y tú eres la reina no esa no es la posición en la que debe de estar el hombre no conozco una sola la relación funcional donde haya respeto admiración y drive sexual correcto no conozco una donde la posición de poder la tenga la mujer alejandro que machista no no es machismo las mujeres son hipergámicas las mujeres quieren un hombre más chingón que ellas quieren un hombre mucho más alto mucho más fuerte mucho más estable mucho más exitoso quieren un hombre al cual admirar si no hay admiración no hay respeto si no hay admiración y no hay respeto no hay amor la mujer quiere un hombre que en términos de valor se perciba con un valor percibido superior al de ellas es decir en términos simples quieren un hombre que tenga más autoestima y autoconcepto que ellas por eso hay muchos bad boys por eso hay muchos fuck boys que generan toneladas de atracción porque independientemente de que no sean guapos de que no sean altos se perciben como el premio no necesitan a la persona no necesitan a la mujer viven la vida en sus términos no tienen expectativas hacia el resultado no les importa el concepto que tenga otra persona porque tienen un concepto personal sólido y construido son hombres que se respetan a sí mismos que viven la vida en sus términos que no están buscando aprobación y validación son hombres que no van a decir alejandro puede subir esta foto van a subir la foto que quieran no van a decir oye y si digo ese comentario le gustará o no le gustará van a decir lo que quieran comentar en ese sentido son hombres que tienen un valor percibido superior de la mujer y eso es hiper atractivo ya que comprendiste este esto cómo puedes pasar de beta a alfa comprando una motocicleta o poniéndote un tatuaje por supuesto que no lo que necesitas es cambiar tu sistema de creencias porque tu sistema de creencias es el que alimenta tu cuerpo emocional a qué me refiero con tu cuerpo emocional a cómo te sientes un hombre a veces ya no percibe cómo se siente le dices oye tú cómo te sientes a súper bien voy muy bien en el trabajo alejandro ya estoy yendo al gimnasio a ok ve a saludar a esta niña que está divina del gimnasio y si me rechaza y qué le digo a bueno entonces no te percibes como alguien igual y aparte estás demostrando hambre afectiva porque cómo me ligo a la del gimnasio es una pregunta donde estás dando un valor a la otra persona sin saber si merece tener ese valor o no a qué me refiero si tú crees que una mujer porque tiene buen cuerpo ya es un 10 en tu vida te está faltando muchísimo tener qué es lo que buscas en una mujer que es no negociable esa mujer que tiene un cuerpazo a lo mejor trae daddy issues no resueltos esa mujer que te parece guapísima a lo mejor todos los fines de semana se va a emborrachar a lo mejor no pero no lo sabemos todavía a lo mejor cuando se expresa de los demás se siente que vale más que los demás por un tema de narcisismo tal vez no pero no lo sabemos pero calificar a una persona en conjunto por un rasgo que se llama belleza y fertilidad es un acto equivocado es no tener expectativas es ponerte en la posición de yo compro en lugar de yo vendo la gran mayoría de los hombres llegan a las primeras citas o llegan a entablar una conversación con el mindset de cómo la conquisto a las mujeres quieren un hombre que tenga mayor amor propio y autoestima a ellas para sentirse seguras y protegidas y las mujeres quieren un hombre con rasgos de carácter personalidad y comportamiento de alguien que se sabe el premio de alguien que se considera valor valioso y esto se demuestra a través de conductas por eso tratar de volverte un hombre alfa clonando conductas es la manera equivocada porque la conducta que no está precedida por el estado del ser correcto que es mentalidad y emocionalidad va a ser una conducta incongruente tú dile a un hombre súper inseguro a tu amigo más inseguro de todos dile hoy amigo acércate a la más guapa del gimnasio pero hazte el seguro o sea actúa como si fueras james bond actúa como si fueras luis miguel actúa como si fueras un hombre súper seguro como si sufieras russell crowe en el gladiador no va a poder no va a poder porque no se puede pretender ser lo que no se es tú no le puedes decir a tu amigo al que es pésimo bailando súbete a la pista y hazle como si fueras campeón mundial de salsa no va a poder si no transformamos mentalidad y emocionalidad las conductas están desalineadas las pruebas de congruencia que muchos de ustedes han escuchado la palabra deberían de llamarse pruebas de autoestima o pruebas de independencia emocional lo que va a tratar de hacer la mujer es empujarte emocionalmente para ver si te mueves o no y lo pueden hacer de forma negativa o positiva no todas las pruebas de congruencia son negativas o sea no todas las pruebas de congruencia son para desestabilizarte mencionándote un defecto o algo que no les gusta de ti o sea por ejemplo yo puedo ir en mi auto y recoger a una chica para ir a tomar un café se sube a mi auto y yo estoy escuchando una cumbia yo de repente pongo cumbias me gustan las cumbias toma clases de ritmos latinos y me gusta y a la mujer me puede decir ay te gustan las cumbias no se te hace como medio neco si yo le digo oye sí bueno pero entonces a ti que te gusta este no no me gustan tanto para decir este hombre los estoy desestabilizando con un comentario tan simple como decir que las cumbias no le gustan o que las cumbias son de naco que las cumbias no sé si yo me muevo y me trato de defender o me pongo nervioso ella se va a dar cuenta que no tengo independencia emocional o sea que ella me está desaprobando y yo me siento desaprobado y me trato de justificar para que no me desapruebe entiendes pero también se puede dar por el otro lado o sea que la mujer pase por ella y me diga ay me encantan tus tatuajes que es como un piropo no y si yo le digo de verdad te encantan fíjate y tengo este y mira se tardaron tantas horas y no me dolió y me trato de vender la mujer va a decir este hombre se desestabilizó muy rápido parece ser que nunca le han dicho un cumplido no si la mujer me dice hoy Alejandro me encantan tus tatús y yo le digo ah pues tienes buen gusto a mí también me encantan se va a dar cuenta que no me desestabilizó emocionalmente y es un rasgo atractivo los rasgos que te hacen atractivo es qué tan independiente emocionalmente eres qué tan seguro de ti mismo eres qué tanto estás dirigido a propósito de vida qué tanto te consideras el punto focal y prioritario de tu vida qué tan inteligente socialmente eres qué tan buen sentido el humor tienes qué tan carismático eres estoy hablando de eres 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 o sea lo que te va a ser atractivo es tu estado del ser y tu estado del ser está dictaminado por tu sistema de creencias tus anclajes emocionales que van a estar alineados a conductas si tú quieres que las conductas sean atractivas debes de tener una mentalidad atractiva y un sistema emocional atractivo a qué me refiero pensamientos elevados y emociones elevadas en lugar de pensamientos bajos asociados a emociones bajas a qué me refiero de una forma más clara no es lo mismo decir no puedo me van a rechazar en todo lo que hago no lo acabo para mí es difícil el dinero no crece en los árboles me voy a quedar solo hay mucha diferencia de edad yo no soy tan guapo como ella porque todos esos pensamientos qué tipo de emociones van a tener una emoción asociada para mí es difícil te vas a sentir inmerecedor yo no puedo te vas a sentir impotente para mí es complicado vas a sentirte indigno o sea ese sistema de pensamientos bajos te va a llevar un sistema de anclajes emocionales bajos y desde ese estado del ser no vas a ser atractivo pero si vas cambiando tu mindset dices yo lo que empiezo lo termino yo he logrado muchas cosas en mi vida y sigo aprendiendo para construir y edificar una vida aún más grande yo soy el punto focal y prioritario en mi vida yo puedo lograr todo lo que me propongo yo merezco estar con una mujer atractiva porque sé que soy atractivo y me siento atractivo en ese momento vas a tener pensamientos más elevados anclado a emociones más altas y ese estado del ser es mucho más atractivo los hombres que pueden entrar una conversación con una mujer guapa es porque se sienten dignos de esa persona es porque dicen ok y es una mujer que puede aportar valor yo soy un hombre que puede aportar valor no es ella es una mujer que puede aportar valor yo soy un imbécil que le va a estar regalando rosas todo el tiempo y diciéndole hola bonita hola guapa hola preciosa ya comiste ya cenaste qué hermosos ojos qué cuerpazo esas conductas de simpeo esas conductas compensatorias de yo no valgo y tú eres una diosa te van a alejar mucho más de tener los resultados que estás esperando tener si quieres verdaderamente ser atractivo tienes que construirte en autoestima y en autoconcepto ok cómo se construye Alejandro la autoestima se construye con actos congruentes de amor hacia tu persona todo lo que estás dispuesto a hacer por alguien más debes estar dispuesto a hacerlo por ti cuántos de ustedes son capaces de regalarle un perfume carísimo a la mujer que les encanta mi pregunta es qué te regalaste tú en tu último cumpleaños qué te regalaste tú en la última navidad cuánto te costaría comprarle los zapatos que le encantan a tu crush cuánto te cuesta a ti comprarte unos zapatos que te encanten o unos tenis una camisa una playera cuándo fue la última vez que te consentiste si tú no te amas y tú no te quieres de dónde sale la idea que alguien más va a venir a quererte imagínate que fueras un auto y dices no sirvo no soy rápido no tengo frenos buenos me derrapo en las curvas mis asientos están rotos no sirvo con no tengo aire acondicionado pero espero que alguien venga y dé una gran oferta por mí como auto no se puede si tú te supieras y te sintieras un Bugatti Beirón si tú te supieras un auto espectacular no necesitas hacer nada más que ser tú tienes la capacidad de cambiar tu estado del ser tú tienes la capacidad de transmutar tu auto percepción tu auto concepto tu auto estima tu auto imagen y todo esto lo vamos a ver de fondo en el taller más completo que he dado hasta el día de hoy vamos a ver juego de texto vamos a ver gestión de redes vamos a ver masculinidad te vas a llevar el libro que escribí vas a aprender a meditar meditaciones nuevas que no existen ni en mi canal de YouTube de Wisdom Path y que no he dado ningún taller son meditaciones exclusivas pro masculinidad como una muestra de agradecimiento a los más de 100 mil suscriptores que ya somos el taller va a tener un descuento del 70% por única ocasión el taller más completo no te lo puedes perder toda la info en la parte de abajo te veo muy pronto crack ¡Gracias! ¡Gracias!